Ustedes recuerdan que en marzo de este año acordamos con los Estados Unidos en la reunión de alto nivel que tuvo lugar, que decidió la señora canciller, que del lado de los Estados Unidos presidió el embajador Tom Shannon, un plan quinquenal para reducir al 50% los cultivos ilícitos para el año 2023, es decir, en cinco años. El gobierno ha venido trabajando en este plan en los últimos meses, en compañía del Comando General, del Comando del Ejército, de la Generalitat de la Relación, de la Comunicía Nacional en su dirección, de la Dirección Antinarcóticos y del Vice-Ministerio de Políticas y Asuntos Internacionales, con mucho juicio, igualmente con el Ministerio de Hacienda para el fondeo de lo que dejaremos en agosto y la perspectiva de lo que sigue hoy en día. Bueno, creemos que es posible cumplir esta ley, es decir, que el país reduzca en un 50% sus cultivos ilícitos, no sólo porque tenemos los recursos, porque los hemos diseñado juiciosamente, sino porque la cooperación internacional, especialmente con los Estados Unidos, ha funcionado de una manera muy oportuna, generosa y de plena concertación. Este documento también va a servir de empalme para el próximo gobierno. Yo espero el próximo lunes podérselo entregar o enviar al presidente electo, porque este es uno de los asuntos que cualquier gobierno va a tener que manejar con toda seriedad en los próximos cuatro años y de ahí en adelante también. El tema de narcotráfico cruza todavía nuestra realidad y el tema de los cultivos ilícitos todavía una gran porción de nuestros territorios. Este documento blanco ha sido presentado a la Embajada de los Estados Unidos en Bogotá y con el fin de hacerlo consistente con el plan quinquenal, la Embajada nos ha manifestado su compromiso de seguir cooperando el gobierno de los Estados Unidos con Colombia para lograr esos objetivos acordados en marzo en el tiempo previsto a través de una cooperación concertada y permanente. Este documento es susceptible por el próximo gobierno también de todas las adaptaciones, adiciones que se crean necesarias, pero creemos que es una buena estructura para que el próximo gobierno gane tiempo en poder ir mostrando sus resultados internacionales en esta materia sin tener que suspender programas o tener que idear nuevas cosas que toman tiempo en poderse implementar. Mientras se implementan esas nuevas cosas o se hacen nuevas decisiones o se aumentan distintos programas, podrá contar con esta hoja de ruta que vaya trabajando mientras tanto. Este documento también se refiere a las acciones de erradicación de la fuerza pública. Es decir, nosotros hemos hecho aquí los cálculos de personal, presupuesto, horas de vuelo, recursos que hay que destinar, cantidad de hectáreas a erradicar por año para cumplir esa meta en el 2023. Y esa meta creemos que es posible alcanzarla, pero se refiere solamente a la acción de la erradicación por la fuerza pública. Si además de eso seguimos creciendo el número de hectáreas en sustitución voluntaria, si además de eso se considera viable lo que dejaremos ya financiado de fumigación a través de drones de baja altura, si se considera tecnológicamente también viable lo que dejaremos financiado de los carros con orugas para hacer erradicación también por fumigación, que ya está en funcionamiento uno de ellos, pues podremos mover hacia acá la meta del 23 o bajar la meta en hectáreas a un número menor. También se ha tomado la decisión por el gobierno, ante la ausencia de números por parte de Naciones Unidas sobre el año 17, en asumir que creció esa cifra en 30 mil hectáreas. Es decir, que la base para este cálculo del Plan Quinquenal es 180 mil hectáreas sobre la cifra de Naciones Unidas del año 16, es decir, de 150 mil o 146 mil hectáreas. Partimos de la base para diseñar este plan de que tenemos 180 mil hectáreas. Eso tiene como consecuencia que la meta para el año 2023 son 90 mil hectáreas de cultivos en Colombia. ¿Dónde estamos en este momento en materia de erradicación? A hoy tenemos ya 21 mil hectáreas de erradicación por la fuerza pública. Es decir, nuestra meta de 30 mil al 7 de agosto es altamente probable que se cumpla. E igualmente la meta de las 70 mil hectáreas este año, 2018, a diciembre. Entonces, esa meta de 70 mil parece a las cifras de hoy alcanzable y las cifras diarias de nuestra fuerza pública y de los erradicadores civiles así lo muestran. Pensamos que, y estamos de acuerdo en eso con los técnicos tanto nuestros como de la cooperación internacional, que 70 mil es la cifra que hay que hacer anualmente en los próximos cinco años. A pesar de que la resiembra en las campañas anteriores fue mucho más alta, cerca del 60%, y que esa meta, ese porcentaje de resiembra ha bajado dramáticamente, creemos, a un promedio de 20%, como yo se los he dicho en otras ocasiones, creemos que 70 mil es una cifra de erradicación anual suficiente para poder alcanzar las metas del 2023. Si se quisiera hacer más de 70 mil, eso es posible, pero se requiere una, digamos, homologación tecnológica mayor de la fumigación con drones y de la fumigación a través de vehículos con oruga. Pero, con 70 mil y los recursos que ya están listos para esas 70 mil anuales, se puede alcanzar la meta de la mitad de los cultivos ilícitos en el 2023, creemos nosotros. Tenemos entonces un plan de erradicación que tiene un plan de acción y que nos permitiría alcanzar esa meta. En los documentos que ustedes van a recibir hay un cuadro donde partimos de 180 mil hectáreas en el año 17 y donde va bajando hasta 88 mil hectáreas en el año 23, pasando a 175 mil este año, a 163 mil el año 19, a 147 mil el año 20, a 125 mil el año 21, a 98 mil el año 22 y a 88 mil el año 23. El plan de acción tiene cinco componentes. Uno, un fortalecimiento de capacidades y en eso se han tomado unas decisiones que son importantes, ya en curso. Uno, los soldados profesionales que egresan de las escuelas de soldados profesionales van a prestar un servicio inicial de erradicación durante tres meses antes de integrarse a las otras labores. Para el segundo semestre de este año, eso significa un aumento de 60 pelotones, es decir, 2 mil 460 hombres. Y eso significa que podremos tener además un programa de choque en lugares como Antioquia, Nariño, Caquetá y Putumayo. La Policía Nacional tiene a la fecha 23 grupos manuales de erradicación y planea pasar al doble, a 45, y ya tiene los recursos para hacerlo. Esto arranca el primero de julio, ya están financiados, son cerca de 500 personas adicionales. Con lo que ya estamos haciendo, más estas cosas, creemos que las 70 mil hectáreas de este año se pueden cumplir y que se pueden cumplir año tras año hasta el 2023. No hay que olvidar que nosotros hemos erradicado ya 21 mil hectáreas este año, que erradicamos 53 mil el año pasado y 18 mil en el año 16. Eso quiere decir que a agosto estaremos con 100 mil hectáreas erradicadas por la Fuerza Pública, entre 16, 17 y lo que va de 18. Entre agosto y diciembre, 40 mil más, es decir, vamos a tener 140 mil hectáreas erradicadas entre 16, 17 y 18. Esa es una cifra histórica que no se había alcanzado nunca y que prueba la voluntad y compromiso del gobierno con tener realmente un control sobre los cultivos ilícitos. ¿Por qué asumimos que creció la línea de base? Para evitar la controversia de si subió o no subió. Ustedes me conocen suficientemente y a estos comandantes no somos gentes de ponernos ahora a negar que subió si subió y si los números son más bajos, pues no tenemos inconveniente en poder revisar la línea de base y la meta. Pero lo que tenemos de información de nuevas siembras, por ejemplo en el Naya, por ejemplo en Chocó, por ejemplo en ciertos sitios de Antioquia, nos hace pensar eso. Por eso castigamos de una vez esa cifra y estamos listos a que cuando salgan los números oficiales, que ustedes saben que para nosotros son los de Naciones Unidas, pues se pueda de común acuerdo con el nuevo gobierno y con los Estados Unidos poder revisar esa línea de base. Pero partimos de la base de que aumentaron los cultivos ilícitos. Igualmente recordar que las cifras que manejan los Estados Unidos de hectáreas no son las cifras que nosotros tomamos como oficiales, nos parece que es bastante más confiable la medición de Naciones Unidas. También es muy importante en estos procesos de erradicación nuevos saber que se mantiene la necesidad de la seguridad para la erradicación. No es que estemos en ciertos sitios en pleno paraíso para hacer la erradicación forzosa. Sigue habiendo dificultades, hay mafias poderosas, como lo sabemos en el sur del país, en Tumaco y la frontera con Ecuador. Sabemos que hay dificultades también de grupos mafiosos y narcotraficantes en la frontera con Venezuela. Sigue estando nuestra operación Agamenón en toda esa zona de Urabá y el Bajo Cauca. Por supuesto, la operación en Putumayo se mantiene, pero a cada una de esas adiciones que ya se han decidido y están en curso de erradicación forzosa por los soldados, por los policías y por los nuevos grupos móviles de erradicación, se le pondrá su componente de seguridad a través de las compañías antinarcóticos de erradicación, pasándolas de 30 a 45 CASEX a partir de este primero de junio que ya pasó. Ese esfuerzo de seguridad debe mantenerse en los años y revisando si es necesario bajar los recursos que están allí, pero en principio están los recursos disponibles para los cinco años. El segundo componente es el de nuevos territorios. Ya entramos a Putumayo, donde no habíamos podido entrar con erradicación. Ya está clara la coordinación entre qué es sustitución y qué es erradicación. Ya arrancamos con la erradicación en Putumayo y se va a hacer énfasis también en interdicción en Putumayo. Esa es importantísima. Y también en el Catatumbo. En el Catatumbo, desde hace 15 días tenemos ya el CEO con orden de activación. Es el famoso comando estratégico operacional que va a cubrir la zona del Catatumbo y con eso quedan los cuatro funcionando. Tumaco, San José del Guaviare, Caucasia y el Catatumbo. También se va a focalizar la acción para lograr áreas libres de cultivos ilícitos. Tenemos ya ocho departamentos libres de Coca, Caldas, Cundinamarca, Casanare, Huila, Tolima, Quindío, Rizaralda y Sucre. Y también se van a adicionar, porque están en proceso, ya a final de los que tienen menos de 50 hectáreas en todo el departamento, Boyacá, Santander, Magdalena, Guajira y César. Es decir, son 13 los departamentos que están a esta fecha libres de Coca. Igualmente, ya entregamos tres parques naturales, vamos a entregar otros ocho antes de agosto. Eso significa que 11 parques naturales estarán libres de Coca, de aquí a que se vaya el gobierno. Y queda la lista de los otros parques donde está también previsto el cronograma, los recursos y cuándo estarán libres todos los que faltan de cultivos de Coca. En el papel que ustedes van a recibir están los efectivos que se van a dedicar a eso, cuáles son los cronogramas, etc. Igualmente, el cuarto punto del plan es nuevas tecnologías. Y esas nuevas tecnologías se refieren a varias cosas. Uno, el vehículo táctico de aspersión, que es lo que yo llamo el tractor de orugas, para hacer aspersión en todo el territorio que pueda, desde el punto de vista topográfico, resistir ese método, los equipos de aspersión a baja altura, los famosos drones, y el gobierno deja financiados los dos rubros. Esta es una de las conversaciones que hemos tenido ya de acuerdo con Hacienda. Quedan tanto los vehículos tácticos de orugas como los vehículos de aspersión a baja altura, financiados a través de vigencias futuras por parte del Ministerio de Hacienda. Y habrá documento CONFIS y COMPES al respecto. Igualmente, de Estados Unidos hemos recibido ya la confirmación en la adquisición de desbrozadoras adicionales, de guadañas, y hemos solicitado 130 GPS adicionales a los 355, que ya tenemos esto con el fin de fortalecer el punto 5, que es el de monitoreo, verificación y erradicación de la resiembra. Vamos a fortalecer nuestro propio sistema de verificación, el famoso SIIMA, que ustedes me acompañaron a inaugurarlo hace un año en Guaymaral. Hoy vamos a mantener los procedimientos intercensales con Naciones Unidas, con 1DC, para poder hacer los chequeos casi en tiempo real de cuáles son las cantidades de cultivos que hay. Y vamos a poner en cabeza de la Dirección Antinarcóticos y de la Jefatura de Operaciones la responsabilidad en policía y ejército respectivamente de que los ejecutores de las cifras lo hagan eficiente y transparentemente, es decir, que se pueda hacer una verificación por quien quiera, de que las cifras que se dan sobre erradicación, como lo hemos hecho en el pasado, son comprobables. Las cifras de verificación por la Fuerza Pública no han sido puestas en cuestión y debe mantenerse esa transparencia hacia el futuro. Y en este punto, el plan de control de resiembra es muy importante. El principio general es, toda resiembra será erradicada por la Fuerza Pública, como lo hemos venido haciendo en el último año. Es decir, si uno que sustituye, resiembra, se erradica por la Fuerza Pública. Si uno que se erradicó por la Fuerza Pública, resiembra, se erradica por la Fuerza Pública. No hay tolerancia con la resiembra de cualquiera que sea su tamaño, origen, porque se considera una violación a los acuerdos si fue sustitución o reincidencia en el delito si fue por erradicación. Entonces, el principio general se mantiene. En el documento que ustedes van a recibir están los recursos, cuántos soldados, cuántos policías, cuántos grupos móviles y todo lo que tiene que ver con los recursos para esa resiembra, que ya está, por supuesto, en plena acción. Y por último, hay un capítulo sobre los centros estratégicos o comandos estratégicos de operaciones contra el narcotráfico, los cuatro que les he dicho. En cada uno de ellos van a encontrar ustedes qué recursos hay y qué recursos de la cooperación internacional van a llegar en horas de vuelo, en otros recursos tecnológicos y sobre todo que esos CEOs, como vienen haciéndolo ya por lo menos desde marzo de este año, no solamente incluyan erradicación y sustitución, sino también las otras agencias del Estado, lo que tiene que ver con la agencia de tierras, con la agencia de transformación del territorio, con el Departamento de Prosperidad Social, con el Ministerio de Agricultura, con FinDETER, etcétera. Todas las agencias que tienen que ver con el desarrollo territorial del posconflicto y del sector rural deben estar reforzadamente en los CEOs. Por último, el gobierno hace una consideración que es la siguiente. El problema mundial de las drogas requiere cooperación mundial. La que recibimos de los Estados Unidos y de la comunidad internacional creemos que ha sido generosa, que ha sido oportuna y que ha sido exitosa. Exitosa en el sentido de que hemos hecho cifras de erradicación sin antecedentes desde el punto de vista de nuestra historia. Y aún así hemos partido de la base de que hubo aumento. Pero la pregunta es, ¿en dónde estaríamos en ese total de hectáreas si no se hubiera hecho un esfuerzo de 100 mil hectáreas de erradicación en estos tres años? Entonces, el narcotráfico sigue siendo una maleza difícil de erradicar, pero no imposible. Por eso decimos aquí que nuestros esfuerzos nacionales también, no sólo la cooperación internacional, sino nuestros esfuerzos nacionales, han sido inmensos a costa de vidas, de soldados, de policías, de jueces, de líderes políticos, de periodistas. Pero pensamos que con el fin del conflicto en Colombia llega también la gran oportunidad, con lo que hemos hecho y estos cinco años de horizonte, de dejar de ser el primer proveedor de coca y de cocaína del mundo. Y este plan quinquenal consideramos, por ser conjunto, por ser binacional, por ser concertado, por ser con unas fuerzas serias como las que hemos tenido en esta materia, está diseñado para aprovechar esa oportunidad. Yo quiero entonces resaltar la importancia que tiene para el interés nacional nuevamente esta hoja de ruta, que como digo, tiene buen recibo en los Estados Unidos, ha sido construida con cooperación internacional, especialmente de los Estados Unidos y esperemos será presentada al presidente electo el próximo lunes por la vía que él lo desee, para que le sirva al próximo gobierno, no sólo como insumo de empalme, sino para que inicie su política exterior con una excelente disposición en la relación con los Estados Unidos y con los demás países que cooperan con Colombia en materia de narcotráfico. Yo quiero aquí entonces terminar agradeciéndoles tanto al general Jiménez y al general Mejía, como al general Nieto y al general Cárdenas y al coronel Roa por lo que han hecho para construir este documento y al viceministro Aníbal Fernández de Soto, que ha sido el coordinador de que este papel blanco, este documento blanco pueda servir para los intereses nacionales del futuro. Quedó abierto a algunas preguntas. Yo no sé si ya les repartieron el material. Entonces ya el material está en manos de ustedes. ¿Todo claro? Yo tengo otra inquietud, pero sobre todo no. Pero entonces vamos a ver si alguien tiene alguno sobre esto. Ministro, es que posiblemente a la hora de nosotros explicarle esto a una persona que no está tan familiarizada con tantos hechos puntuales que han señalado y ver que con todas las acciones que ustedes han hecho en estos últimos años y al contrario los últimos han seguido creciendo, entonces no sería fácil, digamos, para que el otro gobierno asuma esa hoja de ruta cuando lo que ha demostrado es que los estudios han seguido creciendo y no han disminuido. ¿Y cuál es la pregunta? La pregunta es, es decir, ¿cómo hacer confiados en este documento que ustedes han hecho si con estas políticas y estas acciones que se están implementando no han permitido que los cultivos disminuyan, sino que por el contrario han crecido? Bueno, el crecimiento de los cultivos es una asunción nuestra. No han salido las cifras oficiales. No sabemos si van a subir, si van a bajar, si van a quedar igual. ¿Pero crecieron en todos los años anteriores? Sí, pero porque entre 13 y 15 hubo un crecimiento dramático. Ustedes lo recuerdan de 40 mil a 100 mil hectáreas, más del 100%. Esa fue la dinámica que mantuvieron esos cultivos a partir del 13, donde hubo realmente un periodo donde hubo inacción. Yo lo he dicho así con toda franqueza. Pero entre 16, 17 y 18 hemos erradicado 140 mil hectáreas. 140 mil hectáreas. Eso no quiere decir que no haya cultivos nuevos. Los hay. No quiere decir que no haya habido resiembra. La hay, pero menor a la que había en tiempos anteriores de la aspersión aérea o de otros sistemas de erradicación. Entonces, la pregunta es, nosotros estamos asumiendo que hay más hectáreas. Claro. ¿Dónde estaríamos si no hubiéramos hecho 100 mil hectáreas que hemos hecho hoy o 140 que vamos a hacer hasta diciembre? Ese es el punto, poder demostrar que nuestras decisiones son las que llevan a unas cifras récord históricas, pero que tiene que tener perseverancia. Ustedes han visto cuántas veces ministros del interior, de exteriores, de defensa, diciendo este año se acaban los cultivos ilícitos. Nosotros no hemos dicho eso. Nosotros hemos dicho, reconociendo las dificultades que hemos hecho, los esfuerzos más grandes en la historia de erradicación forzosa, la coordinación más grande con sustitución, que ya va en 42 mil hectáreas de sustitución voluntaria, 14 mil de ellas certificadas por Naciones Unidas, y que a pesar de eso creemos que podría haber un aumento. Pero vamos a esperar las cifras de Naciones Unidas, que deben salir en dos meses o cosa parecida. Si es de crecimiento, habrá que adaptar, si es después de agosto será el nuevo gobierno el que tome esa decisión, la línea de base. Pero si son menos, pues también habrá que adaptar la línea de base. Pero vamos a preparar el peor escenario, que ha sido una política muy consistente con este Ministerio de Defensa. en los últimos años. No hay que prepararse para lo más fácil, hay que prepararse para lo más difícil. Creemos que este plan, repito, con todas las adaptaciones que quiera hacer el nuevo gobierno, permite a Colombia pensar en una tendencia permanente de baja hacia los cultivos ilícitos. Y es la primera vez que se tiene en concertación con los Estados Unidos, a cinco años y con los recursos ya definidos para adelantarlo. Ministro, esa meta de 90 mil para el 2023 es como el mínimo que pone en Estados Unidos. El máximo, el máximo. Pero en Brasil y a Colombia. Dependiendo de esa meta, entonces también dependería el apoyo para el futuro. O sea, ¿cuál es la posición de Estados Unidos? Claro, cuando se acordó esto en marzo, por supuesto que el gobierno fue consciente de eso. Nos comprometimos con un techo. No puede haber más de la mitad de lo que hay hoy. Lo que pasa es que hoy estamos poniéndole a eso cifras que no estaban puestas. Y esas cifras, con los procedimientos que hemos acordado con las fuerzas, que hemos presentado en los Estados Unidos, nos indican que es posible llegar a esas 90 mil hectáreas en el 2023 y que se puede hacer más, inclusive menos de 90, en menos tiempo, si hay éxito, por ejemplo, en el tema de la fumigación a baja altura con drones, del tractor orugado, de más grupos móviles, etcétera. Pero lo que está acordado, que es a cinco años la mitad, partiendo de una línea base de 180 mil hectáreas, con lo que estamos presentando, es absolutamente posible y está financiado. Pero eso también defendería del próximo gobierno de Estados Unidos. ¿No le importa quién siga en el próximo gobierno? ¿Igual la meta sigue? Claro, porque estas son decisiones que yo creo que son de Estado. Colombia ha tomado decisiones desde los años 80, sin distingos de gobiernos, porque es que el narcotráfico estuvo muy cerca de tomarse el Estado colombiano y todo lo que hemos hecho es tratar de separarlo de la actividad del Estado colombiano y del sector privado. Eso se ha hecho con éxito. Eso se ha hecho con éxito. Hoy los narcotraficantes ya no están infiltrados en las distintas instituciones públicas y privadas, están bastante aislados, perseguidos por la fuerza pública en sus grandes organizaciones y ya los territorios que tienen influencia del narcotráfico son bastante localizados en el mapa. Compara el mapa de hoy con lo que era el mapa de 1990 en materia de presencia de bandas de narcotráfico. Y el fin del conflicto, pues nos quitó también un actor de este negocio ilícito muy importante que nos permite ir a territorios donde era sumamente difícil e inseguro ir, donde era muy difícil planear, donde era muy costoso hacer la erradicación. De manera que lo que tenemos hoy es realmente una posibilidad de mantener lo que viene haciéndose con perseverancia hasta lograr derrotar completamente los cultivos ilícitos. Ministro, una duda matemática. Si se adquiere a diciembre y se completarían las 70 mil hectáreas, ¿es posible que si se sigue con el mismo ritmo en tres años podría sacarse todo? ¿Es obvio? Eso es posible. Por eso en el 19, en el documento que van a ver ustedes ahí, se dice que debe hacerse una revisión de la cifra para ver si las 70 mil no son suficientes, pues hacer otros esfuerzos. Y si son suficientes, mover o la meta en el tiempo o la meta en la secta. Ministro, sobre... Dale, dale. Sobre, usted ha mencionado en las regiones, Antioquia, Putumayo, Nariño, nos voy a preguntar, en esos departamentos que usted ha mencionado estarían esos 30 mil hectáreas que ustedes suman a la cifra de Naciones Unidas 2016 y ya no están las FARC en el escenario. ¿Qué organizaciones tienen ustedes o hacen una renta detrás de esos 30 mil que los demás que le suman a la cifra de Naciones Unidas? Toda la información de la que disponemos nos indica que los cultivos nuevos se han concentrado exactamente en... Yo tengo aquí exactamente los lugares. No, pero estos son los que están libres. La lista... Nuevos territorios. Nuevos territorios. Nuevos territorios, exactamente. Aquí está. Donde ha crecido Putumayo, Nariño, algo de Antioquia, no necesariamente todo. Naya, algo de Chocó, no necesariamente todo. Y norte de Nariño, distinto a la zona costera o de frontera. Allá hay una zona de la cordillera de Nariño donde ha habido también algún crecimiento. ¿Y lo segundo era qué? ¿Qué estructuras? Ya ha sido las partes. Entonces, también la conclusión a la que hemos llegado otra vez, porque no es novedad, en estos meses de construcción de este documento, es que, si bien son poderosas las organizaciones que están hoy detrás de este narcotráfico, no son el mismo tamaño de amenaza que veníamos enfrentando desde los años ochentas. Hoy no hay ninguna organización mafiosa o guerrillera que sea capaz de poner en jaque al Estado colombiano o a su funcionamiento democrático. Y eso lo puedo decir yo con toda la tranquilidad y todas las palabras bien dichas. Hay organizaciones, por supuesto, peligrosas, poderosas, poderosas para su territorio. Me refiero a los pelusos en el norte de Santander. Me refiero a LLN en los sitios donde tiene influencia y que no ha dejado su vínculo con la droga. Me refiero a unos puntilleros que están en decadencia absolutamente. Y me refiero a lo que queda del Clan del Golfo que ustedes han visto tiene también hoy la cuarta parte de lo que eran sus efectivos hace apenas cinco años. Y están los residuales de las Farc a los cuales ustedes han visto que no hay una sola semana donde no se presenten resultados tan grandes como los de Antier. Entre otras cosas, yo no sé si ustedes ya saben, subió a 18 el número de bajas que tuvieron esos grupos residuales en Arauca en la operación de Antier. 18. Sí, por eso. Entonces, estoy diciendo de una vez, 18. Eso quiere decir que sumados a las otras operaciones del GAULA de la Policía de nuestro Ejército en las últimas semanas estamos hablando de unas bajas, de unas neutralizaciones este año cercanas a los 490 miembros de los residuales. Mi percepción es que sí, que sí cayó. No tenemos la evidencia judicial. Es una percepción que tenemos nosotros de la apariencia, en fin, de dónde estaba, de las labores de inteligencia propias. Por razones de la magnitud del operativo no hemos podido desde el punto de vista forense hacer la identificación, pero creemos que sí, creemos que sí. Lo primero era… Puede haber, puede haber y estamos en plena consolidación, por eso no hemos querido dar una cifra superior para después irla confirmando. En la medida en que tenemos confirmación forense vamos dándole las cifras. Por el momento estamos en 18, cada uno con su fusil y su arma. Gracias.